Es frecuente que las pacientes operadas por cáncer de mamá tengan conflictos con su cicatriz. Sobre este tema nos informamos con la doctora María Victoria Cordero. Es muy común que las personas presenten conflictos a nivel de la cicatriz. El mismo puede generar grandes problemáticas y dificultar incluso la vestimenta. ¿Qué es lo que nos puede suceder? Puede suceder que presente un gran ardor, una gran molestia que no nos permita el roce con las prendas que nos vamos a colocar. Puede pasar que la cicatriz se adhiera a planos profundos y eso genere una limitación en toda la movilidad del miembro superior. O puede pasar que la persona directamente no logre visualizar su cicatriz por su imagen en el espejo. Entonces, es muy importante que logres comunicar esta situación al tu médico tratante porque hay cosas que podemos hacer para poder revertir esa situación. Algunos ejercicios que se pueden ir realizando en domicilio cuando tenemos una cicatriz que arde, que molesta, que no nos permite el roce con las prendas, son ejercicios de desensibilización. Como puede ser el roce de diferentes texturas a nivel de la cicatriz para ir apagando esa sensación de quemazón que tenemos en la misma. A su vez, esto nos va a permitir también el poder aceptar mejor la cicatriz al ayudar con nuestra mano y con diferentes texturas a hacer el masaje sobre la misma. Por otra parte, cuando tenemos la cicatriz adherida y ya tenemos la evolución del cirujano tratante y todo lo demás, podemos empezar a hacer lo que son masajes sobre la cicatriz para desprender la misma de planos profundos. Esto conviene que sea realizado por licenciados en fisioterapia, formados en la misma e instruidos a la paciente para que se puedan continuar realizando en domicilio. Es muy importante que si notas que estás ante una situación de rechazo de la cicatriz, que no logras tolerar las prendas de ropa, que no logras tocar la zona o mirarte en el espejo, que logres comunicar estas cosas al equipo tratante, porque es la forma en la que se pueden hacer diferentes intervenciones para poder ayudarte en todo este proceso. Es importante que tengas en cuenta que cada una de estas complicaciones deben de ser abordadas por un personal capacitado, porque de lo contrario podemos caer en nuevas complicaciones dadas por una mala maniobra de personas que no están capacitadas para abordar este tipo de patologías. El abordaje de este tipo de patologías en muchas de las situaciones requiere de un equipo, requiere de un abordaje no solo por un médico, sino también por psicólogo, por licenciado en fisioterapia, por nutricionista, por todo un equipo integrado que logre abarcar los diferentes aspectos que la persona está requiriendo una asistencia en este momento. ¿Qué es lo que 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 ¡Gracias!